Bienvenidos amigos a una nueva edición de MX Sudamérica. En el día de hoy estaremos entrevistando a una gloria de la liga MX. Presento al señor Héctor, el ruso Adomaitis. ¿Cómo estás Héctor? Hola, qué tal. Un gusto poder conversar con ustedes y bueno, recordar algún pasaje por la liga mexicana, una liga muy competitiva donde tenés que estar muy bien preparado para poder jugar, para poder también después disfrutar de un país muy servicial. Yo siempre digo que el mexicano es muy servicial y bueno, tiene mucho que conocerse en ese país y después un poco la gastronomía en sí. Una carrera llena de títulos Héctor, como veíamos con paso previo por fútbol uruguayo, por fútbol chileno. Te quería preguntar, vos surgiste de Temperley, ¿no? No llegaste a debutar igual. No, no, no. En ese momento yo tenía 16, 17 años. Tenía y estaba la dupla Merlo Flota, que llegó al equipo. Entonces, varios de los que estábamos haciendo divisiones inferiores, el equipo había descendido al Nacional B. Hicimos la pretemporada todos, pero bueno, ahí hubo un pequeño inconveniente. Tenía un representante y bueno, después surgió la posibilidad, no pude debutar. Ellos se dieron cuenta inmediatamente, los entrenadores, y me dijeron vaya a resolver su situación y cuando usted vuelva, nosotros le vamos a pasar la camiseta. Ese fue el último día que estuve en el club y después de ahí me fui a Montevideo, Wanda, de Uruguay. Claro, y luego veíamos el paso por Chile. Y bueno, también aparte de Concepción, lo de Colo Colo, que te tocó ganarle una Copa del Cruzeiro en Japón, por lo que vimos, una trayectoria por Colo Colo llena de títulos. No sé si me voy a arriesgar. Llegaste con el Vichy, ¿no? Con el Vichy Bordia, Colo Colo. No, yo llegué un año antes. Un año antes, seis, siete meses antes. Lo que pasa es que justo nos tocó en el 91 cuando Colo Colo campeón de la Copa Libertadores. Me tocó, de Montevideo Wanda, pasear Deportes Concepción. Justo jugaba la Copa Libertadores y en el mismo grupo nos tocó el Barcelona de Ecuador, Liga de Ecuador, Colo Colo y Deportes Concepción. Tuve una muy buena Copa Libertadores, también tenía 20 años. Y bueno, por las características de uno, velocidad, cambio de ritmo, potencia, llamó enseguida la atención y el que era entrenador en ese momento, Mirko Yossi, me pidió y a los 20 días de que Colo Colo termina siendo campeón de la Copa Libertadores. Ahí llegó al club, donde sí, tuvimos la Supercopa, que ya me parece no se juega más, que era el campeón de la Copa Libertadores, con el campeón de la Supercopa que existía en ese momento, que hoy viene a ser como la Sudamericana un poco. Se jugaba en Kobe, Japón, y ahí por penales. Pero también hay que decir que Guglielo en ese momento nos pegó un baile, nos pegó un toque, pero el partido terminó 0 a 0 y en los penales pudimos ganar. Y después nos tocó la Interamericana con Puebla, y ahí me di cuenta un poco, ya en ese entonces me di cuenta un poco del ritmo del fútbol mexicano, porque fueron dos. A pesar de que ganamos claramente, marcador un poco colgado, pero en el rendimiento, en lo que era el ritmo de juego del partido, traían buen ritmo el equipo de Puebla. Y marcaba más o menos ahí medianía de la tabla en el torneo, y ellos venían de ganar, habían dado vuelta un resultado frente a la América de México en el Estadio Azteca. Entonces, bueno, uno va conociendo un poco eso, y uno tenía la sensación a veces de que cuando lo ve por televisión, algunos partidos como que se ven un poco lentos todos, pero tenés que estar muy bien físicamente porque jugás en diferentes tipos de clima. Suerte que en el último tiempo han mejorado con los horarios en los estadios, con el nivel de césped en algunas canchas. A mí me tocó jugar muchos partidos a las 12 del día. Morelia, León, Los Pumas, Veracruz a las 4 de la tarde, Monterrey jugaba a las 5 de la tarde, y si te tocaba verano, un calor y una humedad impresionante. Después la altura de Toluca. Y bueno, te tenés que adaptar. Y luego la llegada a Torreón, que también me imagino, no será fácil de local Torreón con el calor. Hablamos un poco también con el Pony, que decía que era un estadio bastante sudamericano, el Pony Ruiz, que nos decía que la gente llegaba muchísimo antes al estadio, que bueno, se movía bastante cerveza por ahí. ¿Cómo fue esta llegada a Torreón? Bueno, yo siempre digo que tenés que tener un poco en la carrera, más allá de que tengas talento, que juegues bien, que entrenes bien y todo eso, tenés que tener un poquito de suerte en el camino. Justo se da la apertura del quinto jugador extranjero. Entonces tenía dos compañeros, Rubén Martínez y Lizardo Garrido en Colo-Colo, que arreglan con Santos de Torreón. Y bueno, ahí se le muestra un video a lo que era el presidente, el que estaba encargado de la planta de la cerveza en Corona en Torreón. Y bueno, dijo, después de ver el video, bueno, ahora muéstrame todo lo malo, porque los videos son todos buenos. Y dijo, no, no, este jugador juega así. Y bueno, dijo, bueno, vamos a traerlo. Ahora, mucha particularidad, la gente se identificó enseguida con el equipo, se hizo un muy buen equipo. En ese primer torneo jugamos la final, que la perdimos en el alargue frente a los tecos, pero era un equipo que se tenía que salvar del deceso. Llegó cuarto en la general y después disputó la final frente a los tecos de Bucetich. Y con lo respecto a la cerveza, sí. Tú decías que corría alguna que otra cerveza en el estadio. Era la mayor cantina que había en Torreón, porque los domingos solamente se vende cerveza en el estadio. Por norma y por ley. Si tú vas al supermercado y quieres comprar algo de alcohol, automáticamente no te lo venden, porque no pasa por la caja. O sea, no la podés comprar. Y el único lugar permitido el día domingo era el estadio de Torreón. Imagínate, calor seco, o vamos a las 4 de la tarde. La gente mínimo a las 2 de la tarde ya estaba lleno el estadio. Y después muchos partidos ya a las 12 del día. Y hubo muchos juegos, muchos encuentros que al medio tiempo ya no quedaba cerveza. Había un promedio de venta de 20.000 a 25.000 cervezas. Claro, claro. Y recuerdo mucho también por lo que vemos de los videos, la dupla con el Turco Apud, que también hay varios goles que se combinaban muy bien. Y bueno, aquel legendario gol frente a Atlas, que es el cuarto de final, creo que es un golazo impresionante si me lo podés describir, porque lo recordamos bastante a menudo en la cuenta. Bueno, en primer lugar, excelente compañero, excelente persona el Turco Apud. Nos ayudó mucho a los que llegamos de afuera, nos dijo cómo eran. Y una de las cosas que me dijo fue, nosotros tenemos el mejor jugador mexicano. Le digo, ¿quién es? Me dice, Ramón Ramírez. Y la verdad que tenía un cambio de ritmo, explosividad, jugaba bien. Después siempre fue convocado a la selección. La selección hacía partidos amistosos y siempre salía de figura. Y bueno, en ese primer torneo calificamos una euforia total en lo que era la comarca lagunera. Y se dio la posibilidad, bueno, ahí en cuarto fue con Atlas. Y ese gol que salió elegido como el mejor gol votado por la gente del equipo Santos, ahí del local, lo entrenamos el día anterior tres veces. A la tercera le dije, ¿sabes qué? Mañana si pasa en el partido y se da una situación, lo hacemos mañana. Porque la primera había sido afuera, la segunda se va a la tribuna y la tercera un poco más la saco del estadio. Entonces dije, no, mañana vamos a estar mejor, vamos a estar más fino, le digo. Ya está, no hagamos nada por hoy. Y así sucedió, fue algo hipotáneo. También una jugada que le hacen falta a Ramón Ramírez. Y bueno, me da un poco la posibilidad. Me parece que fue el chico Navarro del Atlas que sale de la barrera. Y él justo salta y estira la pierna, pero pasa por debajo la pelota. Y bueno, con pocas chances y pocas posibilidades de reacción para el arquero en ese momento. Era el joven Osvaldo Sánchez, que llevaba pocos juegos, pocos partidos. Y bueno, se dio el festejo, la algarabía con toda la gente. Fue algo que uno no lo tenía contemplado, pero me di cuenta de la magnitud del gol. Y bueno, merecía un festejo de esa forma. ¿Intentaste repetir la jugada en otro partido? ¿O fue una única vez y listo? No, no, no. Lo hice, mirá, ¿sabes cuándo lo volví a repetir? Tenía un compañero, después de dejar de jugar al fútbol en Torreón, que tenía unas canchas de fútbol sintético. Y nos encontramos justo con un par de compañeros y bueno, se armó un picado y todo. Y lo hicimos con Benjamín Galindo. Lo hicimos en una cancha más chica, más pequeña. Y salió, y salió. Y fue gol. También, fueron las únicas dos veces que lo hice. Y después preguntarte también por Jared, que llegaba de un paso por Atlas, pero bueno, se destapa en todo, me parece, en Santos Laguna. ¿Pensaste que llegaría tan lejos como llegó en ese momento? Mira, Jared llega muy joven, llega muy joven del equipo. Me parece que lleva una temporada, una temporada y media en Atlas y pasa al equipo santo. Y él mejoró muchísimo en su carrera. Cuando un jugador mejora mucho en su carrera, también depende del jugador. Si le pones actitud, le pones ganas, deseos de aprender, todo. Los primeros comienzos fueron muy difíciles porque tirabas un pase fuerte, todo. Y la devolución a veces no era la correcta o la indicada. Pero sí tenía un juego muy potente y muy fuerte aéreo. Y eso lo potenció mucho y después en muchos partidos nos sirvió mucho de pivot. El pivot, el delantero que aguanta para que el equipo pueda salir. El que te devuelve una pared para que lleguen los medios. Y después, bueno, me parece que su carrera fue un poco el espíritu que traía él. Las ganas, los deseos, se superó, mejoró. No sé si en la actualidad sigue siendo el mejor goleador de la selección mexicana o algo por el estilo, pero por ahí andaba, estaba. Y bueno, es muy querido, muy recordado ahí en Torreón. Me parece muy identificado, si lo analizamos en México, con un equipo de fútbol. Es con Santos y después también con la selección, ¿no? Sí, sí. Y para cerrar la tapa por Santos, te quería preguntar por un gol en la final. Creo que es que salen jugando desde el arquero. Creo que el gol lo hace Gabriel Caballero, que también habla un poco de eso. Y también, como decías antes, los festejos, la unión con la gente se veía bastante. Terminaban todos los jugadores colgados en alambrado. Algo que se identificaba en los noventa, pero también que era muy lindo. Que hoy en día es muy difícil. Sí, mirá, esa jugada la vi un par de veces. Ese gol fue una jugada rápida que fue todo por, digamos, de mitad de cancha tirado hacia el lado izquierdo. Este, donde me parece que es el primer gol que hace Caballero. Sí. En esa final. Este, no complementaba o no podía ser. Y venía siendo goleador de Antofagasta de Chile. Y no se le daba, no se le daba. Y bueno, se le dio en la final. Define muy bien con borde interno. Este, y un equipazo, el Necaxa. El Necaxa en ese momento pierde la posibilidad o la oportunidad de ser campeón cuando jugamos en el Azteca. Ellos ganan por la ventaja mínima y haciendo el regenerativo justamente con Gabriel, porque concentrábamos juntos, me preguntaba cómo veía la vuelta. Le digo, ya está, vamos a ser campeón de nosotros. Y me dice, ¿por qué? Porque esta es tan segura. Y porque las chances y las posibilidades las tuvieron ellos acá. Y no, un gol, hoy en día no, y nunca un gol es mucha ventaja en el fútbol, ¿no? Y fue el primer torneo. El primer torneo corto y el primer torneo muy bien dirigido por Alfredo Tena. Nosotros teníamos de referencia al Atlético de Madrid, de Antic. Me parece que era, que jugaba a Simeón en la mitad de la cancha y que salió campeón. Entonces un poco el técnico nos mostraba el funcionamiento de ese equipo y teníamos que tratar de replicarlo un poco en algunas situaciones, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de tus compañeros cuando vos dijiste, lo ganamos, somos campeones? No, no, solamente se lo dije a él. Corriendo en el estadio Azteca después del juego. Después del primer partido perdimos uno a cero, solamente se lo dije a él. Porque esas cosas no se dicen públicamente o abiertamente. Más allá que en lo interno uno lo sepa, lo intuya. Porque muchas veces, si vos lo decís así abiertamente y todo, las cosas no resulten. Pero ya llevaba un par de temporadas en México y un poco ya conocía la modalidad. Y luego llega el campeonato con el pase al Cruz Azul y muy rápidamente romper una sequía que venía al Cruz Azul, muy similar a la que rompieron hace muy poquito tiempo. En un equipo también que fue muy, pero muy bueno. Y sobre todo por tener hasta lo último la intriga, porque aquel penal de Hermosillo se da en tiempo extra. Sí, mirá, el comienzo de temporada nos costó un poco. Nos costó hasta la jornada 6-7, por ahí, eran muchos empates, media línea de la tabla. Y no sé si fue en la jornada 7 u 8, el equipo ahí empezó a despegar. Empezó a despegar, llegó segundo en la general. 17 años que el equipo azul no salía campeón. Entonces estaba un poco esa presión. Pero también tenemos que pensar que en esos años no existían lo que eran las redes sociales. Entonces, pero sabíamos cuál era el interés del club, la necesidad y la urgencia que tenía de conseguir un título, un campeonato. Y un equipo, un complemento de chicos jóvenes con gente ya de experiencia, que nos acoplamos muy bien. Y que, bueno, todos tirábamos para adelante, ¿no? El compañero te exigía. Te exigían los entrenamientos. Había un muy buen cuidado de parte de todos. Si un jugador, un compañero se lesionaba o algo, estábamos todos al pendiente de la recuperación. Y muy bien dirigido por el hermano, por el flaco Teno, un extraordinario entrenador de fútbol. Cómo maneja el equipo, el plantel, en el día a día, en la semana, en el juego. Sabe cuándo levantar la voz, cuándo bajar la voz, cuándo mirar para otro lado. Y muy bien complementado en ese momento estaba Axel Bierbaum, que era el alemán, el procurador físico. Mario Carrillo, que era su ayudante. Horacio López Salgado, que ya era como una institución. Había jugado muchos años en Cruz Azul en otras épocas. Y, bueno, él colaboraba también. Y, bueno, tenía todo. El equipo tenía todo. Yo no sé si ustedes tienen la posibilidad de conocer lo que es la noria, los campos de entrenamiento. Yo recuerdo que cuando llegué el primer día al Estadio Azul, porque anteriormente también nacía de local el equipo Atlante, en México, y te dejaban el césped alto. Y yo le digo, nosotros, cuando fui, primer entrenamiento ahí, conversé con Luis Fernando Tena y le dije, ¿qué ve usted? No, me dice, veo un buen equipo. Estamos en el calentamiento. Bueno, yo también veo un buen equipo. Pero acá hace falta algo, le digo. Acá hay que cortar el césped. Me dice, ¿cómo el césped? Sí, le digo, lo más bajito posible. Nosotros necesitamos que el balón corra lo más rápido posible. Usted, aparte de tener un buen equipo, tiene mucha calidad en este equipo. Y esto nos va a ayudar mucho. Y a partir de ese momento, en ese estadio, siempre mantuvo el césped corto. Sí, incluso las semifinales contra Atlante, que terminan pasando, creo que es el gol de Llegros del Paraguayo, el que marca la diferencia. Una eliminatoria que fue muy peleada. Y bueno, después, como decíamos siempre, la final frente a León, con aquel recordado penal de comiso, Hermosillo, que convirtió en nueve. Sí, mirá. Y León había terminado, me parece, en primer lugar en el torneo. En el campeonato, nosotros en segundo lugar. Un equipo muy bien armado, muy bien estructurado. Dirigido por Reynoso. Y bueno, nos dio batalla. Tenía mucha velocidad por las bandas, por los laterales, por los costados. Y nosotros teníamos que tratar de contrarrestar eso. Pero me parece que la ansia del equipo, de ganar un poco la presión, de tantos años de que uno consigue un título, un campeonato, me parece que el hambre de gloria que tenía ese equipo, ese plantel, hizo que se consiguiera el título. Sí, sí. Y otra cosa que queríamos recordar, que aquí en la página siempre, es creo que de los eventos más recordados que hay, es la Copa Libertadores 2001. Fue algo así como muchos fanáticos de otros equipos de México, nos dicen que era casi como la selección, porque todos apoyaban al Cruz Azul en ese momento. Y cómo fue para vos, como argentino, volver a jugar una Copa Libertadores, y bueno, enfrentar equipos, derrotar a equipos como River, Rosario Central. No, bien, bien. Esa Copa Libertadores, bueno, los que veníamos de afuera y de Sudamérica, un poco guiamos al equipo, al plantel, al entrenador que era José Luis Trejo, de cómo se realizaba, cómo se jugaba, la logística que había que realizar. Y bueno, un equipo también se dio, mucho joven había en el equipo, más a algunos jugadores de experiencia. Y claro, empezó a caminar la Copa Libertadores, y muchos dicen, no, equipo mexicano no te tienen en cuenta, no te toman de cuenta, a medida que vos vas avanzando, vas demostrando que vas jugando, que tenés un buen fútbol, y todo eso, ¿qué es lo que pasa? Ya te tienen cuidado, te tienen respeto, y nos tocó tres veces seguidas ir a Argentina, con Rosario, con River y con Boca, una experiencia sensacional para todo ese equipo, para todo ese plantel, para los jóvenes, el subirse a un avión, en viajar a otro país, en conocer las hinchadas argentinas, en la presión que te ejercían en el partido, o cuando llegabas a Buenos Aires, o a Rosario, entonces eso te va forjando un poco el carácter, y muchos de estos jóvenes, fueron base de la selección de Aguirre, en México, que estuvo Melvin Brown, estuvo Gutiérrez, estuvo Hernández, bueno, Paco Palencia me parece, que tuvo también una extraordinaria Copa Libertadores, y fuimos bien reforzados por Cardoso y Almaguer, ellos cuando llegaron al equipo, nosotros enseguida supimos que el que viene, no viene a quitarle el puesto a nadie, sino que viene a ayudar, viene a colaborar, y a la semana o a los 15 días, te dabas cuenta, y ellos mismos lo decían, parece que llevo años jugando en este equipo, se sintieron muy cómodos, y tuvieron buen rendimiento los dos, eso es lo importante, porque es algo inmediato, llegas a un equipo, a Copa Libertadores, todo, adaptate enseguida, teníamos la posibilidad de traer dos jugadores, y bueno, el intento eligió a Almaguer y a Cardoso. Con los rivales complicados, que le fueron tocando a partir de octavos de final, bueno, pases de grupos, también tuvieron un grupo bastante complicado, ¿era difícil proyectar una final, era partido a partido, o iban mirando un poco de la otra llave, que era lo que iba viniendo? No, partido a partido, era, y me parece que uno de los mejores equipos, que nosotros enfrentamos, y fue más difícil, fue el San Caetano de Brasil, ese equipo jugaba muy bien, muy bien, a nosotros nos costó muchísimo, ese equipo, nos hicieron correr mucho, es decir, vendieron, vendieron cara, la derrota, porque nosotros tuvimos la posibilidad de ganarle en Ciudad de México, con un gol solitario de Mora, de afuera del área, me parece que fue, y después yo me di cuenta, cuando nos tocó River, cuando nos tocó River, ahí yo me sentí seguro, me sentí seguro, porque venía, venía viendo a River, River, sabía que no iba a tener el mismo rendimiento, tenían un muy buen equipo, muy bueno, pero venían en baja, y que le iba a costar el ritmo, que nosotros podíamos imponerle al juego, nosotros a pesar de jugar bien, y todo eso, éramos un equipo muy aguerrido, en el terreno, entonces siempre habían dos azules, frente a un rival, y después bueno, nos toca también Rosario, y también fue muy difícil, sobre todo el segundo juego, el segundo partido allá en, no, perdón, no recuerdo bien si el primero, el primer partido, sí, con el gol de paleta, en el brazo, ese, por todo lo que vivimos en el juego, en el estadio, la presión que ejerció la gente de Rosario, fue, 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 fue muy dura, y bueno, después, pero yo me di cuenta ahí, en el paso de River, cuando nos tocó, porque nosotros teníamos que solucionar, dos cosas de River, una era que había que hacer jugar a Ortega, hacia los lados, hacia los costados, no que te encarara por el medio, y la segunda, que Saviola juega siempre de espalda, por lo más incómodo posible, porque si él te enfrentaba, en el mano a uno, en el uno a uno, en el mano a mano, era, era difícil, no, casi siempre ganaba él, porque era rápido, este, encarador, este, y bueno, eso, eso lo, lo supimos, contrarrestar muy, muy bien, y, y, y después del empate que obtuvimos en el Monumental, sabíamos que en el Azteca nosotros íbamos a ganar, porque se nos dio también esa posibilidad, y el plantel no dudó, ni un instante, cuando estuvimos avanzando en Copa Libertadores, se presentó la posibilidad de, de salir del Estadio Azul, ir a jugar al, al Estadio Azteca, y el plantel todo dijo que sí, porque queríamos más gente en el estadio. Sobre eso también te iba a preguntar, es, es un equipo, en todas las llaves se hizo muy fuerte de local, le convirtieron muy, muy pocos goles, salvo, contra Rosario, no, contra Rosario Central sale 2-0, es un equipo que de local se hizo muy fuerte, era difícil convertirle goles. No, sí, porque era un equipo muy compacto, fíjate que jugaba Almaguer, jugaba Melvin Brown, y Norberto Ángeles, estos dos últimos eran jóvenes, y Almaguer era el de la experiencia, gente por fuera, que jugaba, gente que definía bien en la parte de adelante, pero un equipo muy solidario, todo el equipo era muy compacto, el equipo corría, ya sea para recuperar el valor, o en la fase ofensiva, darle una posibilidad al compañero, ¿no? Siempre ellos tratamos de tener superioridad numérica sobre el equipo, sobre el rival, y nosotros sabíamos el poderío que teníamos de local, imponer el ritmo, no es fácil jugar en la altura, es muy difícil jugar en la altura, si no estás acostumbrado, y bueno, a los equipos argentinos siempre le cuesta, siempre le cuesta, hasta la misma selección, jugar en la altura. ¿Qué crees que le pasó Héctor en la final? Que decíamos, decíamos esta seguridad que tenían de local, y sin embargo logran ganar en la bombonera, y se pierde la ida 1-0 en el estadio Azteca. Sí, con un gol solitario del Chelo Delgado, que le pega, y no le pega muy bien, digamos, de afuera del área, fue como un remate así, medio, igual iba bien colocado todo, como que sorprendió a todos, pero bueno, después tuvimos la chance y la posibilidad, hasta el día de hoy, y soy un convencido, que faltó en los últimos 20 o 25 minutos, la bombonera en ir por el segundo gol, es decir, ya había mucha fatiga, mucho cansancio en algunos compañeros, donde tenía que venir un recambio, como para decir, vamos a buscar el segundo gol, el gol que te dé la Copa Libertadores, y no sucedió, porque la imagen ya estaba, la imagen del fútbol mexicano, ya estaba en esa Copa Libertadores, porque lo que había hecho el equipo azul, y faltó, para mí faltó eso, simplemente faltó eso, y después fuiste a penales, donde en los penales también, muchos dicen, es una cuestión de suerte, no, es una también de capacidad, de vivir el momento, no es fácil la caminata de mitad de cancha, y encima tener la hinchada de Boca, en la parte de atrás del arco, no, no, no es fácil, hay que tener mucha templanza, para, 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 para esas cuestiones, ¿no? Y aparte, con un, perdón, con un Boca, que venía con una mística importante, en los penales, venía de ganar, bueno, con Oscar Córdoba, era, era un, todo un ambiente complicado, y, y bastante adverso. Sí, sí, por supuesto que sí, eso lo teníamos más, más, más que claro, pero en ese juego, yo me acuerdo que estaba en el, en el banco de suplentes, y todo eso, y conversaba mucho con, con el, con el preparador físico, y nosotros veíamos que, que, que Boca, ya le estaba costando, ya le estaba costando el juego, le estaba costando el, el, el partido, por eso, este, de repente, como se dice, se necesitaba un poco de pierna fresca, como para poder, este, dar el, el, el último, la última puntada, ¿no? O por lo menos intentar, ¿no? Este, no sucedió, pero, este, bueno, uno se va con, con, con la satisfacción de que, este, dejaste bien representado al, al país, al, al, al fútbol mexicano, este, que competiste de igual, igual, este, con, con todos los equipos, que sumaste muchísimas experiencias para, para todo el equipo, para, para todo el plantel, varios fueron bases de la selección, este, y una enorme, enorme experiencia para, para, para todo, ¿no? Ya me acuerdo cuando yo estaba en, en Temperle, haciendo división inferior, y me citan una vez, en tercera división, este, que jugaba antes del, de los equipos, y Boca era dirigido por Menotti, y cuando tú, vas a la bombonera, y jugás antes del, del partido de fondo, que juega la tercera división, hay muchísima gente en el estadio, yo me acuerdo que estaba en el, en el, en el banco, después me hicieron jugar todo el segundo tiempo, pero, uno sorprendido, y mirando lo que era la hinchada de Boca, ¿no? Esa energía que, que te transmite de la tribuna, hacia el campo de juego, no, 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 la verdad no la he visto. Héctor, para agradecer, agradecer tu tiempo, y hacerte la última, te quería consultar, porque también, me imagino que Rosario, habrá sido un clima bastante adverso, por lo que se ve en los videos, ¿estaban acostumbrados, los jugadores mexicanos, a eso, o en México, es complicado llegar a, es un clima tan hostil, y cómo, cómo lo resolvieron, porque bueno, el partido se nota que, que no surge efecto, porque ganó con claridad, todo es un... Mirá, este, no, los jugadores mexicanos no, pero uno más o menos, le iba diciendo, ¿no? Imaginate que hicieron la típica, de atravesar una, una patrulla, para que el bus no pueda ir a, avanzar, y nos dejaron a 100 metros del estadio, esa caminata, íbamos con, en un momento, en los últimos metros, antes de llegar al estadio, tuvimos que ir con, con custodia, y con, este, con, de los policías, ¿no? este, porque bueno, nos tiraban de, de todo, después llegamos al campo de juego, los equipos calentaban dentro del campo de juego, y bueno, después de, de tantas cosas que, que tiraban al campo, tenía, el equipo tuvo que calentar, yo calculo, 15 o 20 metros, hacia adentro del campo de, de juego, ¿no? Y bueno, eso era un poco, eso era un poco, lo que tenían que vivir, los, los, los jugadores, este, y, y fue lo, 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 lo que, lo que vivimos, pero uno, ellos no, 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 no estaban acostumbrados, no estaban acostumbrados, porque México no, 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 pero, pero, pero eso es bueno, es bueno, nosotros en esa Copa Libertadores, tuvimos que ir a jugar contra el Medo en Ecuador, y, y hacer una travesía, este, nos tuvimos que vacunar, me acuerdo, contra la fiebre amarilla, porque íbamos para Brasil, estábamos en el aeropuerto de Quito, y si no, no nos vacunamos, no, no podíamos salir, en definitiva, este, muchas, muchas cosas, una experiencia enorme, si podés hablar con, no sé, con los jugadores que estuvieron en ese equipo, en ese plantel, te van a, te van a manifestar los mismos, y cada uno ha avanzado mucho, después en su carrera, lo, mira, yo vi, por lo menos me tocó el desarrollo del Paco Palencia, en, en Cruz Azul, en el equipo, y la tremenda Copa Libertadores que tiene él, es, es, es extraordinaria, la de, la de ese, es mucho, más allá de que todo el equipo lo tuvo, ¿no? Pero, él en especial, este, se mandó muy buena Copa Libertadores. Héctor, te queremos agradecer tu tiempo nuevamente, muchísimas gracias por haber pasado por, por las entrevistas de MX Sudamérica, la verdad es un honor haberte tenido, y, te mandamos un saludo desde Argentina. Bueno, muchas gracias para ustedes, un abrazo, un saludo, y bueno, siempre estamos a la hora, para lo que requieran, lo que necesiten, acá estamos. Muchísimas gracias, así pasó Héctor, el ruso Adomaitis, por entrevistas MX Sudamérica, acuérdense de suscribirse, activar la campanita para las notificaciones, y les mandamos un saludo, hasta la próxima amigos. Hasta la próxima amigos.